Perón, Juan Domingo Perón, nació acá y nació hoy en términos políticos y ideológicos con el 17 de octubre. Ese movimiento que se inició allá en el 45, siempre ha estado vivo cuando ha ido para adelante. Qué bueno entonces poder estar acá, qué bueno entonces poder estar con ustedes, qué bueno entonces poder estar un 17 de octubre alegres, felices, rodeados de los afectos del general, rodeados de los compañeros del general, rodeados de la juventud que ha vuelto a la política para mostrar que el peronismo está más vivo que nunca. Por eso hoy, veteranos como Carlino, veteranos como Froilán, pibas como Hilda Cabrera, pibes y pibes y pibas del movimiento nacional y popular, veteranos como nosotros, todos somos jóvenes, porque todos tenemos sueños y tenemos un futuro muy grande, los mejores cuatro años del proyecto nacional y como decía Juan Manuel, por primera vez tres periodos consecutivos. Y yo creo que estos tres periodos consecutivos le dan la posibilidad a nuestra patria de estar en el lugar más soñado de la construcción política, del origen mismo de nuestro movimiento. El 17 de octubre de 1945 fue el origen de todo y la llegada de Néstor nos pone de cara a nuestra base filosófica. El peronismo resurge vitalmente con Néstor Kirchner, los pibes que se enamoran de la política y del proyecto nacional, recuperan también la historia de nuestro movimiento. Por eso es un momento importantísimo. El 17 de octubre cambió la historia de la Argentina y hoy las políticas de Néstor y Cristina hacen honra a esa mística de construcción política colectiva y de justicia social que inició el general Perón con Evita en aquella memorable jornada. Estar ahora en la plenitud de la democracia, en la plenitud del proceso peronista que encabeza Néstor y Cristina, que en este momento al filo del gran pronunciamiento popular del 23 a favor de la compañera Cristina como líder del movimiento nacional y popular, rodeado de compañeros que todos piensan lo mismo, que todos aportan sus miradas filosóficas, ideológicas, humanas, sentimentales, culturales. Entonces, a este momento que estamos pasando es una sensación indescriptible. Hubo muchos políticos en el mundo y pocos pudieron identificarse con el amor. El peronismo es eso, es amor en acción. El amor en acción es cuidarse, cuidar, dar todo, que todos estén bien, que los chicos estén bien, que los hijos estén bien, que el que trabaja esté bien, que una madre esté bien, que haya vivienda, que haya salud. Amor es eso, cuidar. Y la verdad que estar acá en la casa del general Perón, donde nació con todo este peronismo y presentar la revista Peronismo Gisnerista, significa actualizar. Nuestro partido Perón era un hombre moderno, un hombre de futuro.